Muy bien, hola a todos, familia de lo bueno grado. Una vez más estamos aquí para grabar un video explicativo de nuestra materia de educación artística, siempre continuando con nuestros contenidos de danzas europeas. Hoy nos toca hablar de Noruega, entonces Noruega es el país que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Tengamos en cuenta nuestros indicadores, que nos dicen, número uno, tomo conocimiento de los elementos de la danza de Noruega, número dos, identifico sus vestuarios, número tres, diferencio las formas de bailarla y por último, la entrega de trabajo en tiempo y forma. Nuestra actividad nada más leer las informaciones detenidamente y luego completar las actividades asignadas. Información Noruega es un país escandinavo que incluye montañas, glaciales y profundos fiondos costeros. Oslo, su capital, es una ciudad de áreas verdes y museos. En el museo de barcos vikingos de Oslo se muestran navíos vikingos preservados desde el siglo IX. Danzas de Noruega Noruega tiene muy poco de características de otras culturas en su danza ceremonial. Las melodías de baile son de dos tipos, bailes de dos tiempos y tres. Los primeros se llaman Halling, Gangar o Rull. Mientras que los segundos son Springer, las danzas tradicionales se conocen normalmente con el Big de Dance, que puede referirse al pueblo o la danza regional de Noruega. Estas danzas, a veces llamadas danza de cortejos, se relacionan a menudo con los acontecimientos importantes de la vida rural, agrícola, como bodas, funerales y fiestas como Navidad. Ok, entonces, hoy vamos a estar hablando netamente del Big de Dance, o sea, danza del pueblo, traduciendo. Es la danza regional y tradicional de Noruega. Son los más antiguos y más distintivos entre los bailes folclóricos noruegos. La música que acompaña se ve normalmente como las tradiciones musicales vivas más antiguas del país. Estas tradiciones han sobrevivido principalmente en las comunidades agrícolas aisladas del país. En las áreas urbanas y a lo largo de la costa donde la interacción con otras expresiones culturales es más intensa, estos bailes han quedado atrás a favor de los nuevos bailes más populares como los Gangmen Dance, que es prácticamente la evolución del Big de Dance, ¿ok? Que se hicieron populares con la llegada de nuevos instrumentos como el acordeón. La forma básica de los Big de Dance es el Gangar. Gangar es baile andante y distinguido principalmente por el tiempo y la intensidad de la música y el baile. Esta danza se caracterizó por una secuencia de por tres partes. La parte de la figura, la parte de baile libre y la parte de la bodega cerrada. Un baile con un estilo de vals más moderno, más atlético y puede ser visto como un heredero del vals español, pero en su mayoría es bailado por hombres. La área del Big de Dance se correlaciona principalmente con las regiones donde se utiliza el violín como principal instrumento de la música popular. En las partes de Noruega donde el violín es más común, ¿estamos? Entonces, el Big de Dance es una de las danzas regionales y tradicionales de Noruega. Noruega tiene muchas danzas, pero la mayoría de sus danzas son rituales, no son consideradas danzas. Por eso el Big de Dance es considerado la única danza tradicional y regional de toda Noruega. Se baila de una forma de vals, es un vals más lento, es un vals más moderno y también más atlético. Se baila con más postura, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta todas estas informaciones. Bueno, es nada más edito la información que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy de Danza de Noruega, de los cuales van a tener siete actividades que es completar. ¿Estamos? Van a completarlos en sus cuadernos y me van a pasar en el número habilitado. Yo habilité ese número para que me puedan pasar solo por ese número ya ahora todas las actividades que ustedes hagan. Háganlo a tiempo y entréguenmelo a tiempo. ¿Está bien? Una vez que ustedes hacen todo ya tienen que ir enviando para que no se les pase, no se les olvide después. Estamos, chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye.